¡Ah! Caería con fuerza, 2004, estamos aquí en la línea roja, ¡ahí vamos! ¡Vamos rompiendo murallas! ¡Ara escucha! ¡Dime! Mira como todo está, de pies para arriba, nada no funciona más, parece una mentira Las cosas se desvanecen y tienen un malo sonido, la mierda llueve mil veces y todo es olvido Ven conmigo gente, ven a escuchar, ven apúrate para despegar y dale tumbao Y ustedes saben que no estábamos de fiesta, y nos estábamos engañando Por eso mi gente, escuchen bien, seguimos trabajando, ay entérate Entérate, que no estábamos de fiesta, no estábamos engañando mamá Por eso vengo ahora, todo acabando Simplifica la verdad, y deja la censura, soy fuerza pura nada más, soy pura locura La furia viene acabando, con todos mis enemigos, soy calle real, soy mando, escucha lo que digo Ven conmigo gente, ven a escuchar, ven apúrate para despegar Y dímelo, si uno no lucha, la gente se olvida, que quieres que te diga, ay dímelo Entérate, que no estábamos de fiesta, no estábamos engañando mamá Por eso vengo ahora, todo acabando Entérate, que no estábamos de fiesta, no estábamos engañando mamá Por eso vengo ahora, todo acabando Y qué pasó con la muralla, dime sirvió o no sirvió Ya no queda ni la raya, ni como fracasó Entonces escúchalo Bueno, yo no hablo mentiras, y tengo oído pa' escuchar El que la juega da la vida, y el que no, mira, ¿dónde irá a parar? Ahora estamos jugando, analízalo bien, que esto se está poniendo malo Y cuántas penas tiene la vida, ay no es fácil, ay no, no, no Y ahora vengo avisando, escúchalo bien, que por ahí reparte palo Por eso, mira Ven, 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 pa' acá que la nave despega Ayer me pidió una niña, que le cantase una canción Con buena intención yo le dije, me da mucha emoción Se lo haría diez mil veces, pero no queda tiempo Ven, 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 pa' acá que la nave despega Ay, cuidado Ven, 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 pa' acá que la nave despega Pon atención Ay, pon atención Para escuchar la liga Y aquel que no es bueno, Dios lo castiga Para que tú goces con la mía Ay, repítelo Pon atención Ay, pon atención Para escuchar la liga Para ser parte de la liga hay que tener que trabajar Para que tú goces con la mía Hay que trabajar rosa Pon atención Ay, pon atención Para escuchar la liga Y si tú quieres saber de mí, aquí estoy yo Para que tú goces con la mía Dale, vamos Para que tú goces con la mía De nuevo, de nuevo Para que tú goces con la mía Cuidado Pon atención Pon atención Mi gente buena, sé que se paga Ven, 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 pa' acá Ay Pon atención Sí, arrímense pa' acá, pa' acá Aquí la cosa está buena Ven, ven, ven pa' acá Y ahora muévanse con la liga Ven, 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 ven here Pon atención Para escuchar la liga Para que tu voz es con la mía Pon atención Para escuchar la liga Para que tu voz es con la mía Y somos rompe murallas Vamos rompiendo murallas Y somos rompe murallas Y acabo con todo lo que hayas Y somos rompe murallas Y cuando lo demás termina Y somos rompe murallas Rompo una rompo y otra rompo la demás Y somos rompe murallas Somos lo que somos, somos lo que somos Y que somos rompe murallas Usted sabe bien que mi grupo está en calla Y somos rompe murallas Ay, que somos parte de la liga Y nos pensamos parar, mira Miles de razones para no descansar Ay, ustedes saben que hay miles de razones Porque la banda no descansa Habla Miles de razones para no descansar Uno, porque no sabemos otra cosa Y dos, porque ustedes nos quieren Miles de razones para no descansar 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 Gracias.